Hola mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, espero que se encuentren muy pero muy bien y el día de hoy vengo con un vídeo algo extraño, no tan común en el canal quería enseñarles, mostrarles mi top 5 de 5 fragancias favoritas que tiene mi pareja las que más me gustan, las que por el momento son de su colección, las que más me llaman la atención las que más me matan, bueno, esto va a ser rapidito, les voy a hablar de la primera fragancia no le tengo un orden, ahorita no me he traído a decir mucho el orden en el que más me gustan porque todas, realmente todas me gustan casi que por igual les voy a hablar de la primera, es una fragancia que es de aquí del país se llama Florian Perfume Bar, son unas personas que se están dedicando en los centros comerciales a crear una fragancia según más o menos como nosotros la queramos casi a petición de uno, más adelante les voy a hablar de esta perfumería pues por decirlo así, estas presentaciones me parecen geniales esta es una presentación de 100 ml, realmente se me olvidó el nombre de la fragancia en su momento como tal, el nombre que tiene ella, esto es una concentración de parfum si no estoy mal es parfum o auto parfum, no estoy seguro, creo que es parfum la cajita, realmente es muy básica, es una fragancia, les voy a mostrar ahora la botellita para que tenga muy presente, vamos a percibir su fragancia, bueno realmente no es clara notas y pues ha sido un poco complicado, esto en algún momento, en algún momento me hace recordar lo que es lo que es Eros Femme de Versace, en algún momento esa combinación de notas me hace recordarlas es una fragancia que se le alcanza a percibir flores, sobre todo rosa, ahí debe haber rosa las rosas debe tener algo de almizcle, probablemente tenga algo de frutas porque también se le alcanza a percibir algo de frutas, algún tipo de fruto rojo puede ser la segunda fragancia que les traigo, recuerden que nos llevan un orden de preferencia se trata de la Eternity Now de Calvin Klein vamos a abrirla, este es un Eau de Parfum, lanzado en el 2015 por la perfumista Ann Guttler es una fragancia deliciosa, deliciosa, algo alicorada, más no presenta notas licorosas pero si se siente algo del licor es una fragancia que me encanta, esto tiene notas de litchi, de membrillo, tiene notas de... tengo que leer algunas porque no me las he aprendido tiene notas de sorbete, no conozco esto en el corazón vamos a encontrar lo que es la poenía lo que es la flor del duraznillo en las notas de fondo vamos a encontrar lo que es la cachemira el akbroxan y lo que es el almizcle pero a que se siente de salida vamos se siente a una champaña de durazno eso es lo que se siente en su salida como cuando abres ese... destapas esa champaña y se siente esa fragancia en esas burbujas es una champaña de durazno definitivamente la salida de esta Eternity Nau uno siente el melocotón pero realmente pues no lo están declarando están declarando la flor del melocotón o del duraznillo me encanta Eternity Nau de Calvin Klein la siguiente fragancia que les traigo es un Eau de Toilet o Toilet, agua de tocado se trata... ustedes ya lo han visto, se han visto directos con pan aromáticos, se han dado cuenta que la saco mucho es la tropical de Oscar de la Renta me gusta mucho su botella es una fragancia, bueno la anterior, la Eternity Nau era una fragancia de la familia alfantiva floral esta es floral afrutada voy a dejar su cajita por un lado atomizar un poco para sentir la salida esta es también una salida muy explosiva que delicia las notas que... les voy a hablar más o menos de las notas se encuentra lo que es bergamota, la mandarina la zarzamora lo que más se le percibe a esta fragancia son las frutas para mi concepto se siente lo que es esa mezcla de la zarzamora que es un tipo de... como mora lo que es la flor de pasionaria la vainilla obviamente se percibe muy bien y esa mandarina eso es lo que más se percibe, esa mezcla deliciosa, deliciosa parece un cóctel de frutas realmente eso es lo que evoca un cóctel de frutas tropicales de Oscar de la Renta cuarta fragancia para enseñarles mi preferencia esta es la Bulgari Goldea esta es la de Roman Night esto es una presentación de 30 ml un Eau de Parfum también agua de perfume vamos a atomizar por un lado tiene una salida deliciosa esta es una fragancia de la familia alfatida Chipre Chipre floral por el perfumista Alberto Morillas ya se imaginarán es una fragancia deliciosa sus notas entre sus notas vamos a contemplar lo que es la mora blanca la bergamota la pimienta negra se me alcanza a percibir un toque la pimienta negra se nota que va dirigida para ocasiones nocturnas para momentos en la noche para un encuentro nocturno y mi última fragancia se trata de la Esencia Luz de Natura es una fragancia exquisita pesada es un Eau de Parfum agua de perfume otra creación más de Verónica Cato esta vez es en conjunto con Piri Constantin esto es una creación del 2017 está compuesta por pimienta rosa pimienta negra por dos tipos de ciruela también tiene rosa tiene maderas obviamente tiene oud tiene sándalo tiene cedro tiene vainilla y tiene bálsamo de copaiba de pronto se me escapan una que otra nota pero bueno no las tengo muy presentes es una delicia lo que más se le percibe es la ciruela la combinación de ciruela ese bálsamo de copaiba la vainilla vamos a atomizarlo un poquito la salida es deliciosa es una de esas fragancias que que de vez en cuando me gusta atomizarlas para percibirlas para tenerlas muy presente también en algún punto se alcanza a percibir algo de rosa de pronto también la pimienta se percibe también esa mezcla el oud no se percibe tanto tal vez le alcanza a dar un poco de carácter es una fragancia para mí es la más compleja de todas pero que es deliciosa esto marca un poquito lo que es una mujer seria es ideal para las noches noches frías sobre todo no la aconsejo para climas cálidos para un momento muy elegante para ir a no sé de pronto a algún evento social pero que sea elegante también es de esas fragancias que son sinónimo de elegancia entonces esa es mi quinta mi quinta propuesta la esencia luz de natura bueno mis amigos yo espero que les haya gustado el video recuerden suscribirse si no están suscritos al canal apoyarme con su like comenten si conocen algunas de esas fragancias si la han percibido que opinan de ellas también les recuerdo que pueden encontrarme también en el instagram en facebook un abrazo gigante se les quiere muchísimas gracias comentenme cuáles son las las fragancias que más les gusta de sus parejas y bueno hasta luego no 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 Gracias por ver el video.